Nos automedicamos y lo que olvidamos es Supervisión de la mejoría de los síntomas Identificación de los efectos secundarios Establecer la duración de tratamiento, notamiento e identificación de complicaciones Ya, 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 pero ¿por qué hay medicamentos de venta libre? Lo que sucede con estos medicamentos es que En una enfermedad que pudiese ser de larga duración Solamente estemos maquillando los síntomas generales Sin irnos al fondo de la enfermedad Y lo único que estaremos provocando es que pudieran complicar la enfermedad Así que no serás tú el que tiene 6 meses tomando esa pastilla para el dolor de espalda Ya, bueno, otro aspecto importante es que no debemos recomendar medicamentos Un medicamento que es eficaz y seguro para mí Puede ser ineficaz y peligroso para otra persona Entonces, si te automedicas que el consumo sea ocasional Y no por 6 meses sin receta No, 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 no